No se trata de tener ni mucho ego o de exagerar nuestras virtudes. El autoestima consiste en saber cuáles son nuestras características positivas y aprender a valorarlas, en respetarnos a nosotros mismos y aprender a amarnos tal cual somos. Este nivel de aceptación nos conduce a la seguridad, pero primero debe venir de adentro para que se pueda proyectar al exterior. Por eso hoy te damos algunos consejos para que aprendas cómo sentirte más seguro de ti mismo. En primer lugar, estar seguro de ti mismo es importante en todos los aspectos de la vida, en el familiar, en el laboral y en el sentimental. A todo el mundo le agrada una persona que es capaz de tomar sus propias decisiones y de dar pasos acertados sin dudar demasiado. Por eso es importante aprender a respetarnos y a querernos a nosotros mismos. Comprende que eres una persona única, con virtudes y con defectos. Si sientes que hay aspectos de tu personalidad que no te agradan, trabaja y mejóralos. Acepta tu aspecto físico, tal cual como es. Y si hay elementos que te molestan, como por ejemplo tus kilos de más, entonces anímate a dar un paso por cambiarlo o aprende a vivir con ello. Quedarte solamente en el medio con malestar no ayuda en nada. Confía en tus capacidades para tomar decisiones por ti mismo. Creer en ti es vital para sentirte seguro y poder proyectar esa seguridad al mundo que te rodea. No temas cometer errores, pues nadie está exento de ello. Ante un nuevo reto en tu vida, no te detengas a pensar que no eres lo suficientemente bueno como para lograrlo. Simplemente trabaja en ello y da lo mejor de ti. Hazlo con dedicación y pasión al 100%. Aquellos aspectos de tu vida que te molesten pueden ser modificados, pero requieren trabajo. Mantente dispuesto a asumir nuevos retos y a cambiar aquello que no te agrada por la vida que deseas. No temas manifestar tus ideas y pensamientos, sobre todo en el plano laboral. Apuesta por destacar un poco más y hazlo con ingenio. Todos tenemos dentro un ganador. Solo necesitas tener la confianza para proyectar al tuyo. Aprende el arte de ser positivo y de llevar la vida con un poco más de humor. Ríete de tus equivocaciones y dale importancia solo a aquello que lo amerita. Aleja los pensamientos negativos y concéntrate en alcanzar tus metas. Luego de un error, dedícate a aprender de él y no solo a lamentarte. Las personas seguras de sí mismas están muy conscientes de sus equivocaciones pasadas y de cómo evitarlas nuevamente. Por eso, dedícate a analizar en qué fallaste. Aprende de ello y supéralo. Practica todas aquellas actividades que aumenten tu seguridad, ya sea algún deporte, un hobby o cualquier cosa que te haga sentir bien y feliz. La estabilidad emocional es una de las claves de la seguridad personal. Y finalmente, si sientes que no avanzas y que tus miedos son demasiado fuertes, es recomendable que visites a un especialista, alguien que te guíe y que te ayude a trabajar en tu confianza. Y así podrás crecer mucho más como individuo. Solo algunos de los consejos para sentirte más seguro de ti mismo. ¿Conoces otros? Déjanoslo saber en los comentarios. ¿El video te ha gustado? Suscríbete entonces al canal y activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video.